Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Pues hoy vengo con este nuevo tutorial y este es de cómo hice mi portarete. Ya se los debía y bueno, pues así se ve. Yo le puse una funda para protegerlos porque los que tienen diamantitos como este se hacen feos, se oxidan. Así que por eso le puse este para protegerlos. Y bueno, pues vamos con el video y nos vemos hasta la próxima. Espero que les guste. Bye. Ok, ¿de material qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una pistola de silicón, unas tijeritas. Vamos a utilizar fietro, esto es opcional. Yo estoy utilizando este que es con figuritas, pero pueden utilizarlo de un solo color. Vamos a utilizar yute, así se le llama a esta telita que tiene así como orificio, si se alcanza a apreciar. Es para poder encajar o meter los aretes. También si quieren ponerle una funda de plástico para que no se oxiden sus aretes, pueden utilizar hule, hule como el mío. Ok, ¿para qué les decía que pueden utilizar hule? Yo voy a utilizar hule para forrar esto porque los aretes que son como este de piedrita, no sé si se alcanza a apreciar, o como estos, así que son de piedrita. Si no los tienen tapados con el aire, se oxidan, ¿qué se oxidan? Es decir, que se manchan de amarillo y pierden su color así como plata, bonito, brillosito. Entonces, yo por eso voy a utilizar hule para proteger mis aretes y que no se me manchen, que no se me oxiden. Y si ustedes también van a utilizar hule como yo, van a necesitar este. Este se llama velcro, es este que se pega así. Ok. Y vamos a necesitar un gancho, miren. Yo traigo este para mostrarles que podemos utilizar uno de estos de preferencia, que sea así, que no tenga aquí como este, si se fijan. Esto nos va a estorbar. Entonces, si tienen uno como este, igual se lo pueden cortar, esto, para utilizar el ancho del gancho. Pero si tienen uno así que ya viene listo, pues también lo pueden utilizar. Y si no tienen ninguno de estos dos, otra opción es utilizar uno de estos. Estos que se levantan aquí, ya que pueda, ¿verdad? Entonces, se abre así. Entonces, si no tienen uno de estos, si se fijan, estos son muy cortitos. Entonces, van a utilizar un palito, bueno, un palote así grande como este, y lo van a mochar a lo ancho que ustedes vayan a querer que sea su portarete. Entonces, lo que van a hacer es meter este, cuando ya esté listo, claro, meter el palito aquí y lo van a cerrar. Y si se fijan, este, y va a quedar así. Entonces, ya eso depende de lo ancho que ustedes, el ancho que trae este palito está muy grande, pero lo pueden cortar. Entonces, si no tienen uno como este, pueden utilizar uno como este, ¿ok? Y también vamos a necesitar una máquina de coser. Si no tienen una máquina de coser, no hay problema. También pueden utilizar una aguja y un hilo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es, dependiendo del gancho que van a utilizar, van a ponerlo sobre nuestro fieltro. Y si se fijan, este, lo voy a cortar, termina acá. Pero ustedes saben que esto no se cuenta para poderlo meter y pegar. Entonces, voy a cortar hasta donde termine esta corrección y voy a cortar todo lo largo hasta allá. Esto es medio metro nada más. Si se fijan, estamos utilizando muy poquito. Este, el, si no mal me equivoco, el metro vale como 12 pesos, así que no sale caro. Ok, el gancho, pues lo tenemos en nuestro caso. Ok, entonces voy a cortar aquí hasta llegar hasta allá y ahorita regreso. Ok, miren, y una vez que ya lo corté, queda justo el ancho del gancho. Entonces, si se fijan, está bien largo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a necesitar una regla, la que tenga, yo nomás tenía esta de la cruz roja. Y vamos a poner el gancho así por debajo. Y si se fijan, pues quedó justo la medida que les dije. Y lo que vamos a hacer es, vamos a doblarlo así por detrás. Y vamos a medir cuánto es lo que vamos a dejar para pegar. No lo vamos a pegar, solamente vamos a medir cuánto es lo que vamos a dejar. Ok, y si se fijan, más o menos como por aquí. Y vamos a medir cuántos centímetros son. Y más o menos son como, no sé si se alcanza a apreciar, como cuatro centímetros. Y entonces vamos a medir de cada lado los cuatro centímetros. Y es lo que vamos a dejar para lo siguiente. Vamos a utilizar el velcro, que es este. Y vamos a utilizar este que es así como, el que tiene los piquitos con el que se pega este peludito. Ok, entonces vamos a medir los cuatro centímetros. Vamos a medir cuatro centímetros. Y aquí más o menos es donde vamos a empezar a pegar nuestro pelcón. ¿Sí? Entonces dejamos cuatro centímetros y aquí empezamos a pegar. ¿Ok? Yo voy a empezar a pegarlo con silicón, solamente para que no se me mueva a la hora de coserlo. Yo lo voy a coser con máquina, pero ustedes ya saben, lo pueden coser con aguja y con hilo. Solo que las puntadas hagan las más o menos pequeñitas para que quede bien reforzado. ¿Ok? Entonces dejamos los cuatro centímetros. Lo pego con silicón para que no se me mueva y luego lo coso. ¿Ok? Entonces hacemos esto por toda la orilla y ahorita regresamos. Ok, entonces vamos a poner el ule abajo y vamos a poner encima nuestro fieltro y vamos a calcar todas las orillas para cortarlo y que quede exactamente igual que este. Y entonces el velcro del otro lado se lo vamos a pegar o coser como gusten al ule. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a recortarlo y pegarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a emparejar nuestro yute. Si se fijan, está muy chueco. Y lo que voy a hacer es emparejarlo para poder después pegarlo. Y voy a hacer unas cuantas divisiones. Ahorita les voy a mostrar cómo, pero primero vamos a emparejar. Si ya está derechito, pues entonces permítame un momentito y ahorita les explico qué es lo siguiente que vamos a hacer. Ok, ahora que ya lo enderecen. Si se fijan, hasta la misma tela está como chueca y miren. Así que me es un poquito difícil emparejarlo, pero vamos a emparejarlo y lo que voy a hacer es cortar, cortarlo y como de unos 5 centímetros. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer unas pequeñas bolsitas aquí para poder meter los que, los que no queramos tenerlos colgados los podemos meter aquí. Y voy a hacer unas pequeñas bolsitas, así que lo corto y ahorita regreso. Y de paso quería aprovechar para enseñarles el video que estoy viendo ahorita de una niña muy linda y muy divertida. Es de Mrs. Sparrow. Y pasen a su canal, de verdad se las recomiendo, es muy divertida. Y bueno, ahora si lo sigo, entonces corto de 5 centímetros una tira y ahorita les enseño qué es lo que vamos a hacer. Ok, ya que corté los cuadritos, si se fijan, los vamos a acomodar así y vamos a pegar lo que es esto. Ok, entonces lo pego y ahorita regreso.